Hola, soy Adán. Y yo soy Julián. Nos encanta poder asistir a este festival. Nos encanta. Es un festival fabuloso, lleno de Wester y Almería, pues qué decir, muy colorido. Bastante colorido, muy buenos colores, sí. Qué decir, que bueno, que veáis nuestro cortometraje Los Odiosos 4. Sí, él lo que ha dicho, deberéis ver nuestro cortometraje Los Odiosos 4 que está en este festival. Y un saludo... Muchos saludos. Y esperemos que os guste a todos. Los Odiosos 4. Recordadlo. Adiós.